Este sábado, Cine Latino presenta por primera vez desde Panamá los primeros premios platino del cine hiperamericano. La ceremonia que reconoce lo más destacado del cine en español. 22 países en competencia, sus más grandes estrellas y sólo un ganador para Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película y muchas categorías más. Con la actuación musical de Carlos Vives, Diego Torres, Fanilú y más. Y entrevistas a famosos desde la alfombra roja. ¡Sé parte de este evento histórico! ¡No te lo pierdas! Los primeros premios platino del cine iberoamericano. Este sábado 12 de abril a las 9 p.m. 8 Centro 6 Pacífico. Sólo por Cine Latino.